Visita Diamond System, la tienda número uno de informática de Argentina, con un servicio de primera y envío gratis a todo el país. Y me quedo, dice, ¿no? Porque me quedo. O sea, tengo más de la mitad del malo son tierras, tengo dos robos y dijimos que teníamos tierras y además los posaderos para robar. Creo que se justificaba. ¿Cuándo hay cubo? Creo que faltan un par de semanas todavía para los cubanos. Faltan un par de semanas, pero cuando salga el cubo, la viciada que nos vamos a pegar, porque el cubo tendría que haber salido entre un Innistrad y el otro. No, no lo sacaron, pero tendría que haber salido. Nos robaron la temporada de cubo de la previa. Ojalá que no entre el trollcito 4-4 acá. ¡Qué lindas tierras estas, hermano! ¡Qué bonito! No, osaron, claro que sí. Un par de cosas había pensado Heavy y se me pincharon. Estoy viendo si íbamos a hacer algo. Yo quería hacer algún evento con premios, como habíamos hecho con Diamond antes, en su momento. Como hicimos, como la copa, con premios y todo. Vamos a ver. ¡Uh! Interesante. El tema es que no llegamos a hacer esto todavía, me parece. Tenemos que dejar pegar un turno más. Vamos a la pausa, bajar la tierra y pasar. Vamos a ver full control acá. Combat y flasheé un poco. Necesitamos que comité bastante esconsa al campo, ¿eh? Para poder hacer la guira. El tema es que si bloqueamos va a ser medio evidente lo que va a pasar, pero... Vamos a bloquear. No, el tesoro no te deja full control, ¿eh? Si no tenés nada para castear, no te deja full control. Bueno, ya hemos puesto algo. El tema es este bicho, ¿no? Este bicho es... Un temita. Un temilla. Entonces, ¿este bicho ahora es 5-5? ¡Oh, oh, oh! ¡Ishkana! ¡Ishkana! Está bien. Ahora, esto va a ser 6-6 el próximo turno. Que es mucho, 6-6. Es mucho, mucho. 3-5. ¿Y si le hacemos Ren y ponemos Ficha igualmente? Como para forzar que el oponente haga... Haga algún ataque medio como desprolijo para matar al Plainswalker de última. Vamos a ir así. A ver qué pasa. ¿Qué onda, Sacha? ¿Cómo ves hoy? Nada, pero la idea es hacer algo con un premito, alguna cosa. Como hicimos con la copa anterior. Che, qué lindas tierras estas, ¿eh? Qué bonitas. Acá el bosque me parece más lindo que las otras. Las otras también eran lindas, pero el bosque está precioso. Bosque enivado, aparte. Qué lindo. Bueno. Por 2 maná. Y exiliando 2 cartas del Dacho. Arañas. Vengan esas arañas. Uy, está la de coste 7 también. ¿Cómo era la de coste 7? Ahí va, va por el Plainswalker. Me parece hermoso. Está bien. O sea, dentro de todo, es un buen turno para el oponente. Y es un buen turno para nosotros. Porque teníamos que hacer... Uy, mirá quién llegó acá. Ah, ya gastamos 2 de los antiplanos. Esta carta ya no busca nada. En realidad, para que busque algo, tenemos que usarla ahora. Pero nos comemos una piña tremenda a la vuelta. Y esto va a ser un problemón. Vamos a tener que poner otro token acá. Este bicho va a ser un problemón tremendo. A ver. A ver. La que tenía coste 7 es la que tenía delirium. Esa, esa, esa. Pero no me acuerdo exactamente lo que hacía. Cuando haces, Dios me ha... Tiene que dar una X y la cantidad de cartas de criatura en tu cementerio. Puedes poner el campo de detalle una carta de permanente verde de coste X. Muy buena. Muy buena. Esta carta en algún momento se jugó. Era como... Algún mazo... No mucho, pero recuerdo, ¿no? ¿De qué se te era esto? No me acuerdo. Ahí va. Ahí van las arañas. Ahora, qué raro que no castee el bicho este, ¿no? Porque ya a esta altura, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan cuánto es? Ya perdí la cuenta. 7-7. El coso este. 7-7. 8-8. Me parece que el oponente lo va a guardar hasta que sea letal, directamente. Lo va a guardar hasta que sea letal, directamente. Eh, viejo, ¿qué es eso? Las arañas nos bloquean los escuadrones, hermano. Nos bloquean los escuadrones. Bueno, dame tierras. No, doble ira. Perdimos. Perdimos el combito, ¿eh? Perdimos la combinita, ¿no? Te puedo creer. Perdimos la combinita. Esto ya no roba nada, lamentablemente. Pero quizá queremos bajar todo. Igualmente. Eventualmente vamos a tener que hacer esto. No ni hablar. Esto todavía no hace nada. Bueno, qué lástima que perdimos estas dos. Nos queda solamente una ira y dos copias del mal indie este. Sí, ya no tenemos permanentes para buscar. Esto sirve solamente al principio. Quizá deberíamos... Perdón. ¿Por qué me dio una tierra gratis? ¿Por qué me dio una tierra gratis? Luego encuentra una carta de permanente con valor de maná igual a la cantidad de tierras que controlas. ¿Y dónde dice que si tengo muchas tierras? Me da una tierra. Guau. Guau. O sea, estaría buenísimo que fuera así. Pero no lo aclara en ningún lado que funcione de esta forma, ¿verdad? Yo creo que hemos robado una tierra de más. Completamente gratis acá. pero en donde dice que te da un permanente de coste cero en ningún lado o será que esta tierra es un bug visual también ah es un bug visual la tierra es verdad no tenemos esta tierra en la mano es verdad no tenemos esta tierra en la mano estoy muy preocupada de que nos maten con el bicho ese que esta exiliado está totalmente roto esto no puede ser como me va a poner una tierra en la mano acá gratis no entiendo a ver si deja bajarla estaría bueno que deje bajar ahora mi problema en este partido es el siguiente este bicho va a ser 47-47 a roya chicos en algún momento y va a entrar con prisa ahora el oponente tiene 4 cartas en la mano mira como se llevó puesto el token ahí ok a ver un par de terrenos no la cuarta ira no el tema que no tenemos ninguna de las 8 cartas que convian con los pájaros porque ya perdimos las 4 iras y tenemos 2 copias del altiplano de McKinney en la mesa directamente y aparte esto hace un poco peor el hechizo de los pájaros porque nos llena la mano el placewalker pero tenemos una carta menos entonces tenemos 3 cartas vamos a tener que hacer tiempo un rato entonces lamentablemente alquimia rompió alquimia mal maldita alquimia rompió alquimia o sea si el oponente le pega con las 2 cosas a a Ren dejamos que Ren muera y esto a nosotros en serio medio loco yo creo que vamos a terminar perdiendo en contra de esta carta igualmente quizá no debería haber bloqueado para bajar esto después si ganan un montón de vidas se me parece que me tenté un poco al pedo tendrán haber dejado este bicho en el campo y bajar tipo 7 escuadrones al otro turno y le tardé a ganar o sea y cometí un error ahí porque perdemos en contra de esto el tema que terminamos no jugando esta carta ¿alguien se acuerda qué tamaño tiene esto? no me acuerdo porque me estoy dando cuenta que el más uno de Ren nos jode nos está jodiendo el esto acá se es 9-9 empomados ni siquiera tenemos una de las tierras para bloquear acá tampoco tendríamos que haber tendríamos que haber dejado haber dejado el el otro posadero y bajado a los bichos ahora porque no llegábamos a ganar después vamos a tener que topdeck esto la verdad que me pegó una mareada bárbara ahora tengo esta sola carta en la mano qué lástima que perdimos todas estas vamos a tener que topdeckar el próximo turno algo ¿qué tenemos que topdeckar? tenemos que topdeckar la otra copia de esto ya esto no lo tenemos una clase druida estaría bueno rogar una clase druida estaría bueno bien ¿qué otras cosas podemos llegar a safar? le tenemos que mostrar esto igualmente no llegamos sí tremendo tremendo me veo que nos nos empomó un poco ay qué lástima mirá vos es que esta carta tendría que haber estado en la mesa hace rato esa tierra tendría que haber estado en la mesa hace rato para permitirnos bloquear este bicho en algún punto tremendo bueno a ver yo creo que el plan en contra de un monogreen agro no está mal tenemos que agregar las purgas divinas el carruaje creo que es un poco pobre en este partido no sé si es una gran carta para poner creo que prefiero jugar con este plan directamente de las iras y todo y esto está bueno también eventualmente para cerrar las partidas vamos a dejar las iras me parece que esto también me parece que esto también es que ahora quiero cambiar demasiadas cosas por ahí Ren es un poco difícil de defender en este partido ni tan roto que me tiran el Renan Six Renan Six en histórico es que podría ser o sea si Renan Six al fin y al cabo no sin sin las Vetchlands es medio medio lento ¿no? ¿será que queremos esto para ganar el partido? quizá no más puede ser las iras están buenas este mazo quizá podría jugar las la Fill of Ruin también no sé si necesitamos esta carta acá vamos a cortar una de estas y quizás una de estas también por ahí vamos a tener el plan de el plan de los pajaritos a ver si sale es que si en Fetchlands digamos el Renan Six no es la gran cosas ¿o no? hay más o mil más o mil no hicimos no nos quedamos esta mano no está mal hay peores tenemos la purga por lo menos tratemos de topequear alguna cosa que rampee pero tenemos purga y tenemos maestro con un poco de suerte es más podemos guardar esta carta por ahora vamos a ver así es que el chancho digamos en contra de Monogreen tampoco es genial realmente no no bloquea muy bien ¿no? el chancho es para jugar en contra de Monogreen Sacrifice de última para jugar en contra de de decks de ese tipo digamos donde te permita eh yye debemos de robar algo para hacer el próximo turno cualquier cosa si no hacemos nada el próximo turno vamos a perder no podemos robar todas tierras tampoco lo que sea aunque sea un rampeo mínimo pero el chancho me parece que acá no oh me sirve hermano menos mal menos menos mal bueno está como jugando está como jugando medio lento el Rapsolo acá tratando de jugar alrededor de alrededor de las iras y todo pero le vamos a meter un maestro de casa Tabler es como que está jugando alrededor de la ira ¿no? no sé que tendrá en la mano pero lo que tiene que jugar rejugar los bichos después de la purga es un poco lento ¿no? y ahora tenemos doble llamada de media no es la forma en la que quiere jugar el partido él más o sea queremos jugar rampear chéve y pega al lobo sería curioso creo que tenemos que salvar las seis vidas acá es mucho seis vidas es mucho seis vidas a ver si la llamada de media nos nos ayuda acá creo que no podemos poner la fuente nada no es necesario entonces podemos dejar el lobo 2-2 indestructible para bloquearlo para estar duro la idea sería tratar de ganar con los ángeles sin tener que jugar esto pues esta carta en este partido no nos va a ganar el game acá tenemos una la cosa de las mascotas un damn llegamos o no llegamos 12 lo que tiene que esto está bueno porque le da vigilancia a los bichos nos permite tenerlos para bloquear y en teoría tenemos letal a la vuelta también en lugar de hacer esto y atacar son 8 porque lo que tiene que no quiero bloquear con estos bichos igualmente está medio fino es que si reventamos todo después como ganamos ya no no queremos jugar esta carta ya no queremos es que la vigilancia no sirve de nada tampoco porque no quiero bloquear con estos bichos quiero tener letal al otro turno quiero cerrar el partido al otro turno directamente si recemos de no morir acá básicamente tenemos que tardar de ganar el partido al otro turno o sea incluso si el oponente nos mata un ángel podemos bajar el refugio y poner los contadores a los otros ángeles y ganar pero no podemos jugar más de dos turnos o sea más de un turno tenemos que ganar el partido al otro turno o intentar la casa y rapsola encuentra letal perdemos pero si no tiene letal tenemos que poder ganar el partido a la vuelta le puede dar arrollar al líder por ejemplo pre combate pero no es letal tampoco y el problema que tenemos también es que si ponemos un ángel enfrente como para que no nos maten acá tenemos como safe le puede dar más dos más cero y arrollar por cuatro ahí pasan diez daños o sea no debería ser letal esto ¿verdad? ¿cuántos contadores le puede poner? ¿saben qué es lo peor? que si gana si gana vidas con la inscripción no podemos ganar tampoco al oro de la inscripción no, no pero esto es indestructible pasa que la inscripción gana doce vidas acá ese es un desastre para nosotros porque no tenemos letal ni empeo a la vuelta era la carta que teníamos que esquivar lamentablemente son muchas vidas ok bueno entonces vamos por refugio tenemos que ir por esto nosotros no podemos sacrificar la mesa así que hagamos así contadores y agarramos una una exhibición de mascotas acá o quizás esto quizás esto es un poco mejor será que sacamos no lo creo tenemos mucha fuerza para bloquear la vuelta eso está bueno gracias por ese paraimazo gracias por esa suba ¿cómo va? tenemos mucha resistencia a la vuelta que eso está bastante bueno pero la veo medio jodida es como que acá digamos rap solo debería haber hecho la cuenta decir ok si bloqueas mal te morís entonces ahora el lobo va a arrollar vamos a tener que vamos a tener que poner bastantes cosas enfrente del lobo recemos para que no tenga otra inscripción otra inscripción ganando vidas estaría medio bravo gracias vivo de ahí por ese resuazo ¿cómo va? gracias bro ¿todo bien? hubieras puesto un gato y después contadores pero creo que es mejor poner contadores o sea pensá que un gato pone dos de resistencia en juego nada más o sea pone dos más y los contadores ponen cuatro de resistencia o sea los contadores ponían cuatro de resistencia y de fuerza en el campo y un bichito ponía dos o sea acá no nos importa tanto tener más un bloquer adicional lo importante es aumentar la mayor cantidad de fuerza y resistencia en el campo y si ponías un 2-2 era ponías dos de fuerza no más si tiene un blizzard o gol estamos al horno no 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 verdad Zaffaroni ahora ahora la joda es la siguiente porque ondedor es mucho más jodido hacer esto entonces queremos los carruajes que los carruajes son espantosos contra monogreen para nuestro o sea no jugamos esta carta para jugar en contra de monogreen tenemos que tratar de defender el partido con las iras y todo gracias ¿cómo va? ¿tú bien? a full estamos a full últimamente estoy primero armo los mazos para youtube y después para el stream ya sé como que se dio vuelta al asunto ¿cómo va? ¿tú bien? claro es que el carruaje es muy lento encima pone un gato solo vamos a tener que jugar con esto a full con las iras y tratar de usar el escuadrón para ganar de ahí va a estar duro monogreen podemos sacar incluso un ren más el ren llega muy tarde no llegaba no llegaba no llegaba pues pudimos de nuevo la copia de la que rompe todos los permanentes la verdad que las manlands son medio molestas acá nos quedamos una mano sin iras ¿qué dicen? esta mano curvea pero con toda una mano de 7 el monogreen puede ser tarde sin iras tenemos 4 de las iras de 4 maná 3 de las purgas y 2 de la que rompe todos los permanentes estoy medio tentado a hacer el azul es un pequeño splash para la elección que roba cartas del cyborg nada más eso solo no estoy seguro si esta mano llega probemos vamos a ver así nos van a pegar un poco es medio lenta pero esto gana vidas podemos llegar a dedicar alguna ira en el medio tenemos muchas y como jugamos esto intentamos ser refugio de felidares en turno 3 entonces quizás si creo que van a tener que robar una ira en algún momento igualmente va a estar medio jodido nada de troles que aburrido bueno entonces por ahí champeamos y hacemos esto a la vuelta tipo rampa campeamos ahora y después hacemos esto el tema que nos comemos una trompada acá no 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 pero es que esto no es tan grave porque la clase druida se supone que tengo que intentar salvar vidas la clase druida una vez que ya la activaste varias veces ya no importa que te la rompan después y la tierra que transforma es una criatura de tierra entonces tampoco la rompes con esto y esta es una sola copia que tenemos en el mazo de esto nada más que onda tormento como va va a estar medio duro el asunto va a tener que robar un par de iras incluso este bicho es insoportable este bicho me tiene las pelotas llenas monos verdes las pelotas llenas es más hay un mundo en el cual la jugada es exiliarle esto al oponente y quedar muy bajos en vidas para que no pero cuánto nos pega 4, 7, 10 nos cagamos muriendo no mal ese troll es insoportable que onda como va que fuerte que es bueno con un poco de suerte desafamos para muy bueno robar otra ira más una de las 8 que nos quedan en el mazo 8 8 es 8 bastante que onda no se tome del asurius control de alquimia creo que hoy se subió un video de asurius control en alquimia uuuh entonces ¿qué hacemos? empezamos a poner tokens con el refugio para empezar a aprovechar un poco los landrops que vamos haciendo y armar una mesa la otra opción es hacer clase druida y reducir y después ir activando esto también o incluso clase druida y activar la clase druida y bajar las dos tierras el tema que perdemos un poco el uso de esto también ¿no? ok 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 recemos para no morir a ver esto es conjuro lamentablemente igual El Asurius Control Digamos Van a ver que en el video de hoy se nota Que Asurius Control Con Tefer y la llave Y todo, me pareció un poco más lento Bastante más lento Que Asurius Control Tradicional Asurius Control tradicional Con 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 Lier, las iras Y todo, es como que tenía pinta Que era un poco mejor Bueno, llegamos a sobrevivir Acá, entonces Si hacemos esto Y nos vamos a 8 Con esto hacemos 6, 8 Y ponemos 2 bichos Si hacemos esto Acá, nos vamos a 6 Solamente Y ponemos 2 bichos Pero le sacamos esto Al oponente Está muy fino Me parece que Va a estar muy difícil ganar Pero Vamos a tener que hacer esto Igualmente Y rezar Perdemos en contra De prácticamente cualquier cosa Y agarramos una exhibición Y rezamos And we pray Rezamos de que no sea suficiente Para el oponente Aunque esto debería ser otro De los bichos con prisa También, ¿no? Como que no llegamos Ni a palos Si Estoy pensando si hay alguna otra carta Que pueda hacer La de Foretel ¿No? Pero supongo que no Qué jodido Este partido es Es jodido por los bichos Con prisa Realmente Los bichos con prisa Complican un poco Es 6, 10 Y sí, no llegamos No llegamos Medio lento está Y ni siquiera Tuvimos probar todavía Los pajaritos Acá, ¿no? Ni siquiera pudimos probar Los pajaritos Quizás tenemos que haber hecho Muligan una mano con purga O con una ira realmente Lo que pasa es que robamos La ira después Como para decir Wow Este es un bicho Medio combo Pero que me gustaría Armarle un mazo alrededor Y La verdad que Todo lo que se intentó Está súper pinchado Súper pinchado Uy Tenemos el combito A ver ¿Qué onda Guido? ¿Cómo va? Súper pinchado ¿Qué onda aquí el rodito? ¿Vien? Ok Ahí vino la tierra Esto Esto tendría Un buen matchup Contra mazo de bichos Igualmente El trample Nos hizo pelota Ahí Ok Tratemos Vamos a rampear Si lo ponen Apenas que pagamos uno Pagamos Con el tesoro O la tarasca Ni hablar La tarasca Ni siquiera La tarasca No hace nada ¿No? La tarasca No hace Absolutamente nada Hacemos ciencias Por las dudas Para no perder La androbs Acá pues Porque La verdad que Me gustaría Entrar de guardar esto Va a ser muy difícil Ganarle igualmente A control Con esta combineta ¿No? ¿Cuál es esa gonza? Y Yo no tenía Va a pasar Una tierra Y pasar Por el momento En contra de ir Por cero No hay mucho Estas cartas No son muy útiles En contra de control Lamentablemente Vamos a ir así Y de repente No va a ser de ir Por cero Acá No hay chance Bajemos esta tierra Por ahora Pasemos Y esta wincon En contra de control Va a estar medio duro Fully cool ¿Qué es eso? Mirá Agarro Fully cool Vamos a buscar A ver Bueno No sé ni qué pasa A ver Cully cool Por eso Uh Mirá quién vino A ver Pam 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 Creo que tenemos Que sacarle El de ir Por cero De la mano Al oponente De alguna forma Así que Vamos a jugar El ren Está medio picante Esta idea Me parece No Como que quizá Esto sea demasiado Como demasiado Profundo Uy Resolvió En serio Guau Significa que el oponente Quiere robar cartas Acá Que no tiene El dividir Oh por dios El oponente Va a poner pajaritos Va a poner pajaritos El rival Me vuelvo Lo que pasa Es que spot removal En un mazo En un selenia ramp No tiene ningún sentido Realmente No O sea En todo caso Podría estar De cyborg Pero quizá Tenemos que haber Hecho Muligan A una mano Que tuviera Una de las iras De coste 4 O la de coste 3 Más que nada Porque Digamos El monobring Con una mano De 7 Nos iba a ganar Era difícil Que le ganáramos Bueno ¿Qué hacemos? Nos ponemos 4 pájaros Para que el oponente Gastón Doomscar Los tenemos que jugar Los tenemos de cyborg Para este partido Para jugar en contra De control Metemos los carruajes Para tener algo más Para meterle presión Esa era la idea Esa era la idea Sí Bueno Gancho carne de 1 No Qué sorete Mal cagado Mirá vos Nos agarró El singleton De todo volar acá No te puedo creer El tema No tenemos letal El próximo turno Tampoco No te puedo creer La única carta fuerte Así que tenemos Como permanente Vamos a intentar bloquear O sea En realidad Ni siquiera sé Si vale la pena En el sentido De que Esto ni siquiera Se puede hacer 6-6 Acá Solamente 5-5 O sea Bloqueamos un token Nada más Podemos dejar pegar También Intentar de ganar Con esto a la vuelta No creo que la oponente Haya jugado Este juego Un doomscar Atrás Vamos a dejar pegar No transformemos La tierra acá Pero si no tiene Mucho sentido Lo que pasa es que va a pasar ¿No? Sí Endereza al bicho Encima Mirá Se supone Que tenemos Un turno más Acá ¿No? Se supone Que vamos a tener Un turno más A ver si esto Resuelve Imagino que sí No tiene por qué No resolver Tenemos 6 maná Nada más Lamentablemente Para jugar 5 maná Si no me equivoco Por ende Digamos La exhibición No la vamos a hacer Supongo que podemos Usar esto Necesitamos ganar El partido Pegando por 12 Por el aire El próximo turno Estamos medio jugados Acá en realidad Pero si esto no resuelve Perdemos De hecho Podría pasar El turno Directamente Y en lugar De jugar esto O sea Dejar la tierra Para champear Porque si hacemos Esto Y por algún motivo No resuelve Lo que pasa es que También si no resuelve ¿Cómo ganamos? Necesitamos que esto Resuelva la vuelta Qué locura esto Cómo nos puso Un clock Qué injusto Pero podemos Pasar para bloquear Con la guarida De última El oponente Nos puede girar La tierra Ah El Teferi Gana vidas Soportable Soportable Pasa que Ahora si hago esto Acá Perdemos en contra De la tierra Es letal Con la tierra También Y si no El oponente Nos puede girar La tierra Igualmente Esto es letal También Son 7 10 12 14 Cualquier cosa Dice No llegábamos A ganar De todas formas Si yo le pongo Una 3 2 Al oponente Nos pega 7 10 12 14 Y perdimos Me va a pasar El turno Y que el oponente No se dé cuenta Que nos puede girar La tierra Qué lástima Esto Esta es la única Carta que nos podía Meter presión De esta forma Esto es ridículo Ridículo No, no puedo analizar Este partido En función de esto Porque el mazo control No debería tener Algo para Cagarnos a palos Ok, bueno El oponente Va a pegar 10 Nada más Así que dejemos pegar Tenemos un turno más Entendría Pero Con un poco de suerte El oponente No suma El tefe Claro No tiene Por qué tener algo Para meternos presión Así Nos tiene que dejar jugar Las cosas Así que bueno Estas cartas En contra de control No hacen nada No No podemos quejarnos Tampoco Es como si éramos Presa y guardiado Para jugar En contra de En contra de Un mazo De bichos De permanentes Esta carta Está buena Por ejemplo Porque rompe Todos los encantamientos Del mono black ¿No? Te rompe Las fichas Esta carta Es injugable En ningún lado Solamente en este intento Es para Menos dos Con el teferi Puede ser Menos dos Con el teferi Y Es que se hace Menos dos Con el teferi Va a encontrar Algo para jugar También ¿No? No sé Qué combinación Qué escenario Puede haber Para que ganemos ¿Qué más podemos robar Para hacer más daño Este turno? No estoy seguro Tampoco Tres carruajes De tumazo Saco Es que no nos alcanzaba El maná Para hacer eso Para hacer eso Tendría que no haber Jugado esto De última Porque ahora no puedo hacer Tres Y champear Eh ¿Qué onda Vilas? ¿Cómo va? ¿Tú bien? Puede ser Problema de conexión Del oponente Igualmente Se le pausó La partida En En el final De la fase De combate De hecho Ahí está Y una Vení acá Basta Entra y salir Hoy Vení Última vez No ¿Qué es esto? Qué bárbaro Qué jodido Que es ganar así No actives El teferi Olvídate de activar El teferi Menos dos Con el teferi Y roba una tierra Nah Qué sé Gancho carne En contra De nuestros halcones Qué falta De respeto Ok Va a ser así Bueno Esto lo vamos a dejar igual Le vamos a dejar Los pájaros Esta carta Debería salir En teoría No la queremos Para este partido Donde plegamos A jugarle Con todo el value Directamente Está todo lo que Tiene que estar adentro ¿No? Esta carta Podría Entrar También No es genial Pero podría Quizás Por ahí sacamos Un par de posaderos Para ponerlos Sacranes Es un bicho más Que pega No es para el partido No es para este partido Es para Monoblack Pero es un bichito más Para no fludear de posaderos Por el partido Se va a hacer medio largo La saga De coste 2 Está buena Porque transforma Una tierra En un bicho Aparte no tenemos tierras Pero bajamos esto primero Pongamos esto en la mesa 30 tierras Tiene este más O sea Hay mucha chance Que robemos tierras De acá Y esto eventualmente Transforma Una tierra En un bichín No No hay respeto Por los pajaritos Con que no hay respeto Por los pajaritos Ok El tema Que no queremos Hacer esto En contra Donde ir por cero ¿Cómo Perder Landrops Landrops Tiene 30 tierras El mazo Es que creo que tenemos Que hacer esto Acá No tiene mucho sentido Guardarnos esto Tiene que ir por cero Lo que fuera Mala suerte Pero No tenemos mejores opciones La otra opción Es activar la saga Por ejemplo Muy pasivo Pasar para hacer esto Medio flojo Realmente Como que ese es un dividir Y bueno Que lo gaste Rubemos la tierra Al otro turno Y volvamos a bajar esto Y que entre en la mesa Y que empiece a pegar Una de las copias De achacha Para matchups En los que lo ponen Tiene criaturas muy grandes Puede ser Lo que pasa es que Achacha es un drop 5 Nada más Ah no Hasta ahí Una es pasar Te disculpas Te disculpas Por ser tan hincha pelotas Disculpas chicos Disculpas Que rompehuevos Que está Hay que hacer un agujero En la puerta Para que entra y salga Está tremendo Bueno ¿Qué pasó acá? Pasó con dos No abierto El oponente Bueno O sea Nosotros pegar Vamos a pegar Quizá activamos esto acá En lugar de bajar El carruaje de nuevo Pasa que no No ganamos mucho Si tiene un counter Que la contaré Este Todo bien Tenemos que tener esto En el campo Para empezar a pegar Cuanto antes Eso no tenemos tiempo No Está terrible Bueno A ver si podemos Mentir el partido Desde acá Entonces Intentemos atacar Con el carruaje Primero A ver qué pasa Que el oponente Tenga que hacer algo Antes que nosotros O deje pegar cinco Está muy jodido El partido Pero es imposible Ok No es tan grave No es tan grave Bien No perder land drops Está bueno No perder land drops Está bueno Eventualmente Esto va a sorprender Metiendo un bicho grande Para poder atacar Es expert control Es expert control Tenemos mesa Por lo menos Ahora tiene que levantar Un gancho carne De cuatro O lenta Eventualmente Tendremos que Al otro turno Activamos esto Ok No estamos En teoría El próximo turno Hacemos doble activación Y tenemos una tierra Siete siete Pegando Hay peores Hay peores ¿Qué tierra queremos activar? Un bosque Probablemente Probablemente un bosque Hagamos así Tac 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 Y tac 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 Tendremos que pegar Con el carruaje Puedo tener Hull breaker El oponente Quizás Es que si tiene Hull breaker ¿Cómo ganamos? No quiero que tenga Hull breaker El oponente Que se coma El carruaje gratis Espero que no lo tenga Si lo tiene Lo tiene La tierra es 8-8 Básicamente Cuando uno Cuando uno no quiere Que el oponente Tenga una carta En la mano ¿Por qué? Porque digo Si el oponente Es Hull breaker El partido Está imposible De ganar Y bueno Si hay una carta A la cual No le puedo ganar Que no la tenga El oponente En la mano Jugamos como si El oponente No tuviera la carta No, la tierra No la puede devolver El oponente Puede devolver Permanente Es no tierra Pero no quería Que el oponente Tenga esta carta Tenía que buscar Un removal Tipo Un removal spot Para A la miércoles No Dures Otro Dures Eso fue fatal Nah Bueno Pero no Escuchame una cosa Prestigio Así cualquiera Juega control Hermano ¿Qué es esto? ¿No es el colmo De la joda? Esto es así cualquiera Viejo El dure Para los pajaritos También Nah Así cualquiera Hermano Yo también Juego control Con los ojos cerrados Es un chiste Bueno Parece que El mazo De los pajaritos Está un poco complicado Realmente No Un saludo De los pajaritos